Hola, mi nombre es Lenis López García, tutora del programa Tutorías para el Aprendizaje, la Formación Integral 3.0. Y yo transformo la vida de los niños desde la promoción animación de lectura, haciéndoles vivir día a día en las aulas los libros, llevándoles un plan lector que los enamore, que los apasione, que los haga sentir vivos a través de las narrativas que les cuentan los libros, intentando con ellos transformar desde sus realidades y a partir de las palabras todas las problemáticas que tienen en su día a día. Y por eso me muevo por el derecho fundamental a la educación. ¡Leamos todos! Colombia, potencia de la vida.